Estoy contenta, ahora estamos ensayando dos veces por semana con la banda. ¡Qué bueno! Sí, pasa que nos falta un matero. Ah, ¿y eso cómo lo consiguen? ¿Cómo hacen? Sí, estamos preguntándole a mí o... Ah. Vamos viendo. ¿Tan ricos los labiales? Sí. Ahora queremos tocar en fiestas. ¡Ay, qué bueno! Divertido, ¿no? Sí, está bueno. Tenía muchas ganas de verte. Y... Tengo cosas para decirte. A ver, primero. ¿Vos te acordabas que tenías una mamá? Sí, obvio. Ah. Te quiero pedir perdón. Sí, bueno, mamá, pero no empieces. Yo te pido un favor. Vos escuchás esto una vez y yo no te jodo más, ¿sí? Yo ahora quiero ser tu mamá. Va, no sé, si es que vos tenés ganas. A mí me gustaría. A mí me gustaría. Porque yo te quiero disfrutar. Perdóname. Es que... Vos sos lo más importante que me pasó en la vida y... Y te quiero pedir perdón por las cosas malas que te hice. Y si te hice sentir mal, perdona, pero es difícil hacértelo. ¿Te pasó algo? ¿Estás enferma? No. No, no estoy enferma, no. No sé, estás rara. Como... Distinta. Sí, puede ser, estoy distinta. Me encanta que te des cuenta. Te quiero mucho, Nacho. No, 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 no. Gracias.